Estamos sobre el final de esta serie sobre el Espíritu Santo y quiero enseñarte cómo Dios te va a bendecir con todas las cosas a través del Espíritu Santo. Y luego me dice, Él me glorificará, atento, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Notable que no dice tomará de lo mío y te lo va a entregar, porque Dios no toma cosas materiales, toma la palabra, la verdad, la promesa de Dios, te la revela y cuando está revelado, vos lo traes a la realidad material. Entonces, por eso Él dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Las revelaciones de Dios te empoderan para ser sano, te empoderan para ser feliz, te empodera para lograr una carrera, te empodera para comprar una casa, te empodera para todas las áreas de tu vida, se empoderan cuando recibís revelación. Por eso dice que Dios se va a glorificar en tu vida a través de las revelaciones que el Espíritu te va a traer. Tomará de lo mío, o sea, de la plenitud de Cristo va a traer. Ahora, ¿cuál es la plenitud de Cristo? Sigue diciendo Jesús en el siguiente versículo, atento, todo lo que tiene el Padre es mío. Jesús dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que el Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que, en consecuencia, está diciendo, todo lo que tiene el Padre, Él se los va a comunicar a ustedes. Entonces, cuando el Señor dio la palabra y dijo, no teman manada pequeña porque a mi Padre le dio placer darles el reino, lo que está diciendo es, absolutamente todo lo he puesto en tus manos, todo está disponible para ustedes. Bueno Dios, pero a mí me falta plata y el reino tuyo no tiene límites, me falta salud y todavía no tengo, ¿qué voy a hacer? Es simple, busca al Espíritu Santo porque Él dice, tomará de lo mío y te lo va a revelar. Y cuando creas lo que Él te revela, va a suceder en lo físico, va a suceder en lo natural. Cuando Dios dice, todo lo que tiene el Padre es mío, quiero decirte que la Biblia dice en el libro de los Salmos, de Jehová es la tierra y sus riquezas y todo lo que en él habita. Entonces Dios dice que el Espíritu tomará de ahí, de todo eso y te lo va a revelar en el nombre del Señor. Así que, sé un buscador de Dios, no vivas sin el Espíritu Santo, no sirvas a Dios sin el Espíritu Santo, no camines tus desafíos de todos los días sin buscar y encontrarte con el Espíritu Santo. No es difícil, es simple, tiempo, ganas y una expectativa de recibir de Él y te vas a encontrar día tras día tras día y vas a ser un vaso lleno de la gloria de Dios porque nosotros somos el envase, el templo donde habita el Espíritu Santo cuando lo buscamos. Que Dios te bendiga.